En horas de la noche este jueves en el barrio La Paz, como una tres de la ciudad, se registró un nuevo atentado sicarial donde la víctima fatal de este hecho fue identificada como Juan Gabriel Vargas Rodríguez. El mayor Andrés Betancur, comandante del primer distrito del Departamento de Policía del Magdalena Medio, entregó reporte del caso e invitó a la comunidad a entregar información que dé con el paradero del o los responsables. En el sector de La Paz, sobre las 23 horas, se presenta un hecho de vida con el señor Juan Gabriel Vargas, el cual presenta antecedentes por el delito de porte ilegal de armas y homicidio. Allí se despliega toda la acción operativa institucional con el fin de buscar a los responsables de este desafortunado hecho. Seguimos en las acciones de búsqueda, control, para lograr la captura de los responsables de este hecho. Invitamos a la comunidad, a la ciudadanía, a que participe activamente y si tenemos algún tipo de información o dato que nos permita lograr la captura de los responsables de este desafortunado hecho, sería muy valorable. A líneas de emergencia 123 y en las instalaciones de policía estamos prestos a atender los requerimientos. Asimismo, el mayor Betancur aseguró que desde el Departamento de Policía del Magdalena Medio se continúan desplegando actividades de registro y control en todas las comunas de la ciudad. Seguimos en las acciones de control, seguimos con los puestos de control, con las actividades de intervención en zonas de consumo y expendio, seguimos realizando las diversas actividades de policía, registro a personas, plan avispa y articulado con la policía judicial diversos allanamientos que permitan mejorar la condición de convivencia y seguridad ciudadana en Barranca Bermeja. Sobre este nuevo homicidio, se conoció que Juan Gabriel Vargas alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial de la ciudad, donde minutos más tarde falleció por la gravedad de sus heridas. Con este hecho, ya son 54 las muertes por homicidio registradas en lo corrido del año 2024 en Barranca Bermeja.